Mami, ¿por qué tú no vas a sacarte la comida a mi papá? Porque tu papá no dejó dinero para la comida. ¿Y ese es tu pretexto? ¿El deber tuyo es buscar dinero por ahí y sacarle la comida a él? Tú estás muy equivocada. Yo no tengo que salir a buscar dinero para darle comida a tu papá. Entonces mi papá se va a quedar con hambre ahí. ¿Cuándo se vaya? ¿Qué tú vas a hacer sin él? Pero ya, Steri, ¿para dónde es que tú vas? ¿Dónde está el dinero de la comida? ¿De qué dinero es que tú me estás hablando a mí? El dinero que tú cobraste. Yo necesito que tú me des dinero para las cosas de esta casa. ¿Dónde está? Entonces tú estás haciendo compromisos con mi cuarto que yo me gano trabajando, sudando. ¿Tú estás haciendo compromisos con ellos? Pero tú tienes una hija conmigo. Nosotros tenemos una hija, una casa. No me hable de niña. No me hable de hija a mí. Que esa muchacha come con cualquier cosa, se llena. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Tú estás muy equivocada. Aquí hay muchos compromisos. Hay que pagar la casa, hay que pagar la luz. Tú tienes compromisos conmigo. Yo soy tu esposa, la que te lava, la que te frega, la que te hace todo lo que tú necesitas. Mira lo que te voy a decir a ti. No haga compromisos ni haga planes con los cuartos que yo me gano trabajando. Te lo estoy diciendo. Tengo varios días diciéndotelo a ti. No hagas planes con mi dinero, que es mío. Yo me lo gano sudado. Yo me lo gano sudado. Así que no hagas planes. Te lo dije ya, ¿viste? Oye, pero tú eres fuerte. Es verdad que tú eres terrible. Por eso es que yo estoy como estoy. Por esa razón nuestra relación está como está, que no sirve. Por eso, por tu actitud, por tu forma de ser, te he olvidado de tu esposa, que soy yo. Y de tu hija, de que tú tienes una hija que necesitas. ¿Tú sabes por qué esta relación está así? Porque lo tuyo es una cantaleta, una habladera, una habladera. Y acá veo que yo salgo siempre, busco un pretexto para hablar, para molestar, para fastidiarme. Por eso que tú ya estás más. Y por eso, no por nada más. Así que no me digas más que me voy. ¡Yacel! ¡Yacel! Dios mío. Tanto que esa niña piensa que su papá es un héroe. Y sin embargo, su papá es un irresponsable. Ay, abuelita, yo estoy tan triste. ¿Qué te pasa, mi amor? No te supera como estamos allá en la casa. Mi mamá no quiere a mi papá ya. ¿Cómo que no quiere? ¿Cómo no, mi amor? No le cocina, no le lava, no le arregla la ropa ya. No, mira, mi corazón. Hay situaciones que nosotros los adultos tenemos, que como adultos tenemos que resolver. Hay una situación entre tu papá y tu mamá en estos momentos que no están de acuerdo. Mira, mi amor. Cuando tú seas más grande, tú vas a entender. Cuando una persona decide encasarse, ambos tienen que tener responsabilidades. Un 50 y un 50. Para que me entienda mejor. Ella tiene una parte y él tiene otra parte. Ella no lo quiere en la casa porque él no aporta. Pero a mí no me importa. Ella tiene que mantenerlo a él para que él no se vaya de la casa. No, mi amor. Lo que pasa es que él, su responsabilidad, él no le está cumpliendo. Pero esas son cosas que ellos tienen que resolver, mi amor. Él te compra los útiles escolares. No. Ropa, zapatos, nada. No. Entonces tú ves, ahí él está faltando a la responsabilidad como cabeza de la casa, que es él. Entonces él tiene que cubrir esas faltas. No es que tu mamá no lo quiera. Lo que pasa es que él está faltando. Pero es más pretexto para que ella no le guarde comida. Y si no tiene dinero, mi amor, ella tiene que mostrarle a él que tiene que cumplir con esa responsabilidad de ser el sustento en la casa. Porque tu mamá limpia, tu mamá lava, tu mamá hace todo en la casa, sí. Sí, pero no importa que él no haga nada. Si ella lo hace todo, está bien. Por eso quiero hablar contigo. Porque esta situación yo no sé qué hacer. Yacel ya está en unas condiciones que no me da para nada, no me da para la comida. Y manipula a la niña. Y la niña, óyeme, él es su héroe, él es su todo, la tiene un pedestal. Y yo no sé qué hacer. No, pero Yacel se ha dañado. No, él no se ha dañado. Él era así, él estaba dañado ya. No, Yacel, oye, yo no sé qué está pasando con él últimamente. ¿Por qué le está hablándole así a la niña? ¿Por qué le está actuando así? Por Dios, eh. No quiere responsabilidad. No quiere ejercer su rol de padre y de esposo. Tú sabes cómo vivo yo, buscando dinero. Entonces yo busco dinero para resolver en la casa, para darle comida a él, para darle comida a la niña, para comer yo. Entonces también le sirvo como mujer. Y él no quiere entender eso. Y él gana muchísimo dinero. Por eso mismo te iba a decir, Yacel gana 140 mil pesos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el dinero? Pero yo mismo no... Entonces, ¿dónde está gastando el dinero? Tú tienes que ponerte los pantalones de madre, de mujer y hogar, porque algo está haciendo Yacel con esos cuartos. Algo está haciendo Yacel. No, yo no me tengo que poner ningún tipo de pantalones, porque la relación de Yacel y niña ya está rota, ya no sirve. El problema aquí es la niña que la manipula. ¿Qué le dice a la niña? Que no comió, porque yo no le guardé comida. ¿Pero cómo le guardo si no me da dinero? ¿Cómo hago? Es lo que yo tengo entendido. Él tiene que suplir tus necesidades para tú suplirle a la niña. Entonces, él no está haciendo nada, entonces. No. ¿Y por qué tú duraste tanto para decirme eso? ¿Te quedaste callado con eso? Donde yo había actuado de una vez, yo había jalado Yacel y si mi novia no tenía que hacer algo, yo no tenía que hacer algo. Porque yo pensé que él iba a cambiar, pero me he dado cuenta que le está haciendo daño a la niña y no es justo, porque esa niña cree en su papá. Mi amor, mira, yo necesito ya hacer compra, mi vida. Mi amor, yo te tengo el dinero de la compra aquí, mi amor, te tengo algo más también. Porque tú compras otra cosa que necesites, porque solamente lo de la compra, mira, yo estaba mirando, yo quiero que tú te compres una ropita nueva, mi amor. Ay, linda, mi amor, claro, porque tu mujer tiene que estar preciosa más que todas. Mira, yo tenía un dinero que era para dárselo a la niña y no se lo puede dar a ella, mejor te lo puede dar a ti. Pero claro, mi amor, no le dé nada a esa muchacha, mi amor, a mí que tú tienes que darme todo, que lo busque su mamá y le dé a ella. Claro, porque yo no entiendo cómo son estas mujeres, estas mujeres creen que uno tiene que dar. Ella tiene que ayudarte a ti, mi amor, ella tiene que ayudarte porque tú tienes también otras cositas que resolver, nada más no es a ella. Eso es lo que yo digo, mi amor, tú ves, tú me entiendes. Claro papi, claro que yo te entiendo. Si yo fuera tu esposa, yo te entendiera súper bien, pero como soy la amante, mire que tú tienes que entenderme. Aunque a mí no me gusta ese tema, yo te voy a ti como mi amante, yo te voy a ti como... No, yo soy la mujer oficial. Como mi mujer, tú eres mi mujer. Más que otras cosas, no, tú eres mi mujer. Tú eres la que manda y control en este corazón. Claro, mi amor, yo soy la oficial. Los cuartos papi, dámelo. Sí, dame lo calientico, no me gusta que me estén calentando las cosas. Aquí, mi amor. Dame el cebollo entero, mi amor, porque tú no puedes. Tú me entiendes, papi. Tienes todo ese dinero que te me pueden atracar, dámelo a mí, que yo lo guardo yo, mi amor. Tú no lo guardas, mamá. Claro, mi amor, yo te guardo todo, tú sabes que tú eres mi vida. Mira, yo tengo una sorrita en la cuenta. Ay, ponlo a mi nombre, porque eso te lo puede coger la mujer, papi. Está bien, mi amor. Ya sé qué bueno que lo encuentro, porque necesito hablar algo muy importante con usted. Yo quiero que usted me preste atención y tome este momentito para que usted me escuche a mí, porque lo que usted está haciendo con mi hija y con mi nieta no tiene nombre. Yo quiero que usted recapacite y usted cambie su actitud, por lo menos piense en su hija. Mire lo que yo le voy a decir a usted, Daera, por eso es que la cosa entre su hija y yo no está bien, porque qué tiene que enterarse usted, qué tiene usted que venir de mestiche a meterse cosas que a usted no le compete. Mire lo que yo le voy a decir a usted. Su hija es una mujer grande ya, ella puede trabajar, ella puede hacer lo que ella quiera. Su hija ya que les está contando conmigo. Por otro lado, su nieta, usted, su nieta, de un plato de comida comen dos, comen hasta tres. Es una muchacha que ya está grande, ya tú la tiras ahí y ella se cría sola. Hasta un vecino, por misericordia, le pasa un jarro de agua con pan. No, pero yo quiero que usted se escuche lo que usted está hablando. ¿Cuántas caballas está usted hablando? No, eso es realista. No, realista, no, es que es su responsabilidad, usted no puede delegarse a la otra persona. Esa hija es suya y yo quiero que usted sepa que mi hija no tiene que darle comida a usted, mi hija no tiene que buscarle nada de dinero a usted porque, o sea, usted la cabeza se supone de esa casa y usted que tiene que llevar el sustento a esa casa. ¿Pero usted no ve como si ella se para delante de mí como un gallito? Esto se lo acabe a ella y ella que se para como un gallito desde que yo salgo empieza con una cantaleta. Yo lo que estoy aburrido hoy, usted me agarró heavy hoy porque yo lo que ando aburrido. No, me dedica por recoger lo suyo y váyase porque, oígame, usted ha pasado todos los límites, ella está actuando bien porque yo lo había sacado de mi casa, usted ya. Que me saque, sí, ella puede que me saque. Oh, ah, pues usted, buen guapón. Yo quiero que usted sepa que ella no está sola. O sea, acaso. Mire, eh, ya dejó de llover. Sí, sí, váyase, váyase. Y no me llame otra vez para hablar de lo mismo. No, no, tranquilo, no se preocupe que todo en esta vida se paga. Yacel, el dinero del colegio de la niña, ¿para dónde tú vas? dámelo. Oye, lo que yo te voy a decir a ti, ¿por qué tú no lo has pagado en casa y lavando ropa y planchando? Tú tienes que tener lo tuyo, ¿por qué tú no lo pagas tú el colegio? Oye, me va a sofocar. Oye, pero qué abuso tiene tú conmigo. Yo de eso que gano, pago todo en esta casa, internet, cable, compro comida. Todo lo hago yo, ya séle justo que tú me des el dinero para lo del colegio de la niña. La van a sacar. Ya voy para tres meses que no pagan, me van mandando notificaciones. Hay otra que son más fácil que tú y consiguen más. Tú deberías mantenerme con ese cuerpo que tú tienes. Oye, mantenerme deberías tú. Tú deberías tener esta casa llena de dinero porque si no tendrás por un lado, por otro tienes que entrarte. Oye, ya sé, el responsable de hacer lo que tiene que hacer con la niña eres tú y solamente te estoy diciendo del dinero del colegio y tú dijiste que me lo iba a dar. ¿Dónde estás? Dámelo. Oye, lo que yo te voy a decir, por mí, que ella la saquen del colegio, por eso está en la escuela pública. Así que no me vuelva a decir que te doy dinero para el colegio. Tú la sacas de ahí y la pones en una escuela pública y punto. Y se acabó el tema. No hay que seguir hablando del asunto. Ya sé, por favor, es lo único que te pido. Solo paga el colegio. Mira, hoy, esto se acaba hoy. Yo tengo que saber en qué Yasser invienta el dinero, cómo lo gasta el dinero. No puedo creerlo. Corrazón no le daba el dinero. Pero me la va a pagar, esto no se va a quedar así. Mi amor. Yasser, ¿dónde tú estabas? Qué pregunta más absurda. Tú no sabes, trabajando, desde que vengo de trabajar. Sí, trabajando, ¿verdad que sí? Vamos a poner la mano, ¿qué pasó? Ya está bueno, Yasser. Ya que lo sé todo, ya deja de la hipocresía que tú tienes. Yo lo vi todo, ya. ¿Que tú viste todo de qué? ¿Que tú sabes de qué? Tú no sabes nada. Yo vengo de trabajar, por favor. Tú lo ves, yo vengo en paz. Yo vengo tranquila y tú eres la que siempre te alborota. Tú vienes y me quitas la paz, por favor. Ah, yo te quito la paz. Yo te vi con esa mujer. Yo te vi con esa mujer, con mis ojos. Yasser. ¿Tú me viste qué? Tú me viste haciendo qué? Tú no viste nada. Tú no has visto nada. Tú estás hablando por hablar, causando alboroto por nada. Tú no viste nada, mujer. Estate tranquila. Ya sé. Déjame en paz. Ya sé. Te vi entrando a un hotel con esa mujer. Y todavía lo niegas. ¡Ya! Dímelo ya de una vez que tú estás con otra. Con razón no me quiero dar lo que yo no necesito en esta casa. Con razón que tú estás como estás, que el dinero no aparece. Pero ¿sabes lo que más me duele? Lo que más me duele es mi corazón. Que mi pobre hija, nuestra hija, cree que tú eres. No menciones a la niña. No menciones a la niña. Que tú siempre te quieres justificar por la niña. Oye lo que yo voy a hacer. ¡Me voy! Y tú serás responsable de todo lo que pase. ¡Mandaré a buscar mi ropa! ¿Sí? ¡Vete! Porque tú te complementas en esta casa. ¡Nada! ¡Papá! No te vayas, por favor. No le hagas caso a lo que dice mi mamá.